Este es el futuro, Jorge y este es un mes muy especial para nosotros porque estamos celebrando el mes del padre y yo quiero preguntarte por esa relación que tú tienes con Santiago, tu hijo es adolescente comparten el gusto por la bicicleta y que más Oye Jorge, estás flaco, estás fit Por la bicicleta, que envidia me da Ah, por la bicicleta, no, pues también estás delgada Yo también estoy montando, a ver si llego allá Oye, sí, montas mucho Jorge, ¿te gusta? Sí, ahí en el barrio, pero bien ¿Y qué, como cuántos kilómetros más o menos? No tanto los kilómetros, sino que hay una montaña, entonces siempre es más duro ¿Y montas con tu hijo, Santi? Sí, cuando podemos lo hacemos juntos Oye, y si además de decir que eres el papá más famoso y más apetecido del mundo porque además eres un artista en mayúsculas ¿Qué dirías, Santiago, ahorita de adolescente de ti? ¿Cómo te definirías? Si le preguntamos, ¿cómo es Jorge Saledón como papá? Ah, no sé, pero yo creo que es de los poquitos hombres en la tierra que me perratean No, lo cogen a uno de vuelta y media Sí, seguro, seguro, para ser sincero, como a veces le preguntan a uno Oye, ¿tú qué haces en tu casa? ¿Recibir órdenes? Si oyeron, no Así es, escucharon Es verdad Entonces, ese, pues, de alguna forma manejan a uno Claro ¿Cuál es tu debilidad? ¿Él? Esa es una de mis debilidades ¿Y otra debilidad de Jorge Saledón? ¿Cuál es? No sé qué te puedo decir, pero esa es una, la verdad, que de las más importantes, los más importantes que yo tengo en la vida ahorita ¿Qué te gusta hacer con Santiago además de montar bicicleta? ¿Cuáles son los planes que comparten en la casa? Hacer las cosas que a él le gusten Y ahora, pues, en este momento que estamos viviendo, pues Ha servido para eso, para unirnos más en familia Y he descubierto cosas que de pronto, por tiempo, por el trabajo, no lo había disfrutado Entonces, ahora lo que él, las órdenes las da, de alguna manera uno trata de ponerle ciertos límites Pero, pero, ahí vamos ¿Y qué le gusta hacer? Jorgito, a él le gusta jugar play, le gusta dar películas, le gusta oír música, ¿qué le gusta hacer? Ahorita se está yendo mucho por aprender a tocar guitarra, entonces ya le Ah, pero no, es que te dio el gusto Pero antes no Mire que antes no, antes no No, pues, él comenzó su etapa con la música cuando, con Juane Cuando estaba pequeñito quería parecerse a Juane y se paraba como Juane y era Juane Entonces, ahora, pues, se le despertó eso otra vez y que bueno, porque ya le puse profesora y eso ¿Y a ti te parece chévere que él se dedique a lo mismo que tú, a la música? A mí me encanta que, lo que le guste, yo lo apoyo en lo que le guste Pero si es la música, mucho mejor, ¿por qué? ¿Qué género le gusta? El rock ¡Ay, ay, no! Estaba un poquito lejos Oye, no, pero Juane se hizo un vallenato a su manera Puede ser, ahí puede también hacer la versión de lo tuyo Ah, no, imagina que, imagínate que despertó eso otra vez Porque cuando Juane estaba pequeñito y ahora otra vez Ahora con el rock ¿Tienes esperanza todavía? No, no, sí Hay que esperar que se enamore para él para donde tira Porque ahí sí lo llama el vallenato enseguida, la sangre llama Oye, pero me vas a decir acá que no te has estrenado como suegro Cuenta ese detalle Cuenta, cuenta Todavía no Todavía no, está muy chiquito, ¿tiene catorce? Trece Ah, no, 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 es que tiene trece Es que tiene trece, pero ya casi Acaba de cumplir trece Para empezar a sufrir todavía falta